Ando proclamando la fe en Dios, señor. Miren, que ando, estamos buscando, este, pues almas, almas que se vean un poquito, este, desviadas del camino. No, la verdad no, no, no me toca provocar. Ah, no, no permite que le toque. No, no. Muy bien, señor. Mire, pero lo vemos un poquito, este, nervioso. Sí, soy mal, pero ¿qué quieren que haga? La verdad es que... ¿En qué aspecto? ¿Qué es lo que les... Yo, el alcohol, el alcohol, el alcohol, yo, sin el pinche alcohol. Yo, ya, sin el... Pero, no diga grosería, señor. No, bueno, sé que se mete en mi vida, por favor. Permítame acceder a sus vivimientos, a su vida. No, yo, 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 sin el alcohol, ya, sin el, ya vale madre. Ya no me voy a suicidar, porque ya, sin el, no puedo dejar. No, señor, mire, pero es que... Me voy a suicidar, hágase para atrás, por favor, porque me voy a suicidar. Ya vale madre esta vida, sin el alcohol. La verga. Miren, que piénselo bien, que... Miren, que piénselo bien, que... Diálogo. Miren, que piénselo bien, que piénselo bien.